Les propongo que desde la Arena Parque Roca de la Ciudad de Buenos Aires disfrutemos juntos de la Copa América de Potreros Ciudad de Buenos Aires 10 selecciones de Conmebol van por la gloria eterna Se viene la final de la Copa América de Potreros en el Arena Parque Roca una de estas dos selecciones, la selección de Perú o la selección de Bolivia se van a quedar con la gloria eterna y finalmente la selección de Potreros que se quedó con la gloria eterna porque ganó la Copa América de Potreros en Bolivia y así da la Vuelta Olímpica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!